La inversión en materia sanitaria es una de las grandes apuestas del gobierno castellano-manchego y en esta línea se compromete a dotar de nuevos instrumentos tecnológicos a los hospitales de toda la comunidad, lo que supondrá un importante avance en la detección precoz de algunas enfermedades. Con las máquinas que vamos a comprar para el año que viene, si se aprueba el presupuesto, claro que lo estamos ahora discutiendo y negociando, si se aprueba, solo con la tecnología que se va a incorporar a nuestro sistema sanitario, el año que viene podremos hacer 200.000 pruebas diagnósticas más, 200.000 que se dice pronto, y algunas de esas hay que hacerlas lo antes posible, porque cuando se detecta en atención precoz un problema, se previene y se cura mucho más, es una buena inversión para todos. De manera que la salud es lo primero, y es desde luego lo primero en el presupuesto de la comunidad autónoma, no solo en los discursos ni en los mítines. Así lo ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha en la inauguración del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, donde la Asociación Talaverana de Familiares y Enfermos Mentales presta servicio diario a más de 50 usuarios con enfermedad grave. En este sentido, Paje ha anunciado que la unidad de media estancia será una realidad en la ciudad. La unidad de media estancia estará contemplada en el plan de salud mental que vamos a tramitar los próximos meses, y lo intentaremos hacer lo antes posible, pero va a estar contemplada, como tantas obras. Igualmente, el presidente ha adelantado que el nuevo plan de salud mental contempla la integración sociolaboral, buscando empleo para todos con objeto de lograr una igualdad plena. Los centros de atención mental, de salud mental, que van a tener una línea específica de promoción en todas las estrategias de empleo, al menos de aquí hasta el año 2020. Van a tener prioridad absoluta en muchos planes de integración sociolaboral, todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, porque, como comprenderán, este no es un problema ideológico, es un problema moral que debemos tener todos aquellos que nos consideremos o queremos considerarnos mejor personas. Y en este escenario, Paje ha querido recordar la necesidad de defender los intereses de la región, entre los que se encuentra el agua. Para ello, ha pedido lealtad institucional para luchar por un río en el que se respete su caudal ecológico, así como la calidad de sus aguas.